En el programa número 39 hemos tenido el coraje de invitar a Rebeca, la judía, periodista colata del Este, que compartirá con nosotros la tertulión, se dice así por la tertulión y otras cosas. Gracias, doctor. Gracias. 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 El nuevo libro sabe decir en canteano. Gracias. 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 ¿Alguna memoria? Uno. De Raúl Gustavo Arias. Pero eso lo tenemos que guardar para... Bueno, buenísimo. Adelante. Ve ya que me anuncias una extraordinaria complicación, tantos crímenes olvidados reaparecen por ti. Llega el tiempo de la proeza infatigable frente a tus ojos sin sueño que ningún diamante puede cerrar. Ella se expone a las angustias del siglo, usinas de la realidad. Más explícita se quiere, menos se la conoce. El sueño de los asesinos de los asesinos y de los poetas es que llegue a tener un rostro. ¡Bien! Para llegar aquí, ella debe atravesar una región de fotógrafos exacerbados por su asombrosa presencia. ¡Bien! A pesar de su aplicación, estos espectadores sólo se quedarán con las pruebas de leerles de su distancia de la verdad. Es que para retenerla hubiera sido preciso transformarse en ella, ser ella y no su descripción más o menos feliz. Yo me lo repito siempre después de mis tentativas inútiles. Ella mantiene la frescura, la diligencia feliz de la vida, por cuya justificación nos dejamos tentar y erros de tristeza y de habilidad vergonzosa. Invita a los hombres, a quienes sabe posibles no por el memorial de sus servicios, sino por la suma de su condición a un juego de alta conciencia y de contumacia en el extremo de los enigmas. Ha conseguido así formar una tribu dispersa por el mundo, cuyos miembros se ignoran mutuamente y sin embargo reparan en común los hilos rotos de una gran red de belleza. La jurisprudencia acumulada por las heridas, la imagen del mundo construida con la memoria de una continua decepción, la torpeza de la saciedad en el epílogo, todas las apariencias de la consumación se borran y se anulan en el esplendor de ese deseo que arrastra consigo el asombro, el origen y la felicidad del universo y que ella continuamente se complace en inspirar. Ella tampoco está exenta de las cargas fiscales, de las confusiones en la red telefónica, de las representaciones ilícitas, pero se aviene sin espanto a ocupar con nosotros un lugar desfavorable en el mundo. A decir verdad, sólo emplea su tiempo en maravillarse. El siglo ha mejorado con su presencia. En ella, la oscuridad se transforma en largo rebotijo del ladrón solitario. Las señales que no comprende no estaban dirigidas a nosotros. Viene de ausencias maravillosas, de seres que la amaron a través de otros seres cuyo destino era cambiarse en ella con tanta lentitud que la eternidad les maldice. La eternidad maldice su lentitud, no su destino. Ella no comprende el oráculo. No se lleva bien con aquellos en quienes el espíritu ha entrado para vociferar. El lenguaje del Dios resuena miserablemente puro en esas cabezas. No comprende una sola palabra que no haya atravesado el sufrimiento lúcido de un hombre, que no conserve señales de la lucha. Ella ignora también qué hacen los que se torturan a sí mismos para que los otros los vean cuando había que ir más lejos con los otros, más lejos todavía en el dolor. Esos inútiles inventores del martirio, de palidez, de revelación, a su vez, la odian misteriosamente. Ella no sabría entretener con apariciones espectaculares nuestros ojos, ávidos de exageración. Prefiere permanecer en los resquicios de una realidad que se proclama habitable y obligatoria, como a las larvas de luciérnaga, la tiniebra, la abruma, pero le es imprescindible. Hasta que el labrador la descubra, por último, en su terreno magnífico, seguirá siendo la víctima paciente de nuestras herramientas equivocadas. A su lado, contemplar el abismo resulta una excelente diversión. En su ausencia, comienzo de la angustia para el observador sensible. Ella ciega el verano y luego todo es azul alrededor de sus ojos invisibles. Como la cigarra, sólo puede vivir en medio del incendio que suscita. ¡Ah, pequeño milagro! Vida enorme, enorme vida en una nada enorme. Así como el placer es su reino, ella no puede detenerse en esas gradas fáciles donde el olvido nos ofrece sus pactos sospechosos. Si sufre, es para morir. Por ella entramos en el mundo, pero también por ella nos es cada vez más fácil excluirnos del enigma del bello vivir. No obstante, la distancia y el diluvio y las dificultades insalvables y el honor y la maldición, ella se permite la aventura de vivir con nosotros. Sabe que el abismo terminará por recuperar algún día su confianza en el hombre. Tantas memorias excelentes la abruman con el sonido negro de un mal que ya no existe. La indiferencia de los pantanos es la forma que adopta para ella la soledad. Esos lugares impuros, bajo un sol retraído a los que tiene una misteriosa necesidad de volver, la rechazan siempre con la misma cortesía. Presenciar ese leve combate de la curiosidad contra un infierno que se rehúsa es un espectáculo alucinante. Ella me dispensa a veces esos momentos de terror. El mundo monstruo se transforma de pronto en el mundo doncella, la escritura desesperada en escritura maravillada. Estos cambios la hechizan. Hierva siempre feliz al pie de los volcanes y en las llanuras sabias donde jura contra su vida el azote de Dios, ella descansa en la parte germinal de la conciencia. A través de ella se vuelven visibles las heridas del viento, el viento libre que sangra y que la adora. En las gradas de su palacio imprenetrable, un juglar se detiene, un asesino discurre. Una mirada furtiva podía sorprenderla en una indescriptible actitud de evidencia. Para los seres sensibles al nuevo acontecimiento, la era del escándalo comenzaba, la era de la angustia tocaba su fin. Ella desconfía de esos lugares donde el hombre aparece precedido por aclaraciones y citas que le vuelven improbable esos recintos de la seguridad pública frecuentados por la presión anterior. En la cueva del alquimista, ella calla como investida de una miseria admirable que fuera al mismo tiempo su rostro y su secreto. mantiene exquisitas relaciones con la lujuria exhumada ante ella. La lluvia de cenizas le produce placer. A través de ella los relámpagos duran. Hay tiempo para las amistades más sorprendentes. Sus ojos son respetados por la nada, favorecidos por la prisión, pero ella aparenta ignorar el sufrimiento que la sostiene. Su enemistad con los amos proviene de que habla de aquello que realmente le ocurre y no de aquello que, de acuerdo con lo dispuesto, le debiera ocurrir. En el patio de su silencio, único y feliz, se yergue el bello árbol de los destituidos. Los errores en las tablas del bien y del mal se cargan en su cuenta. Ella dibuja un rostro sobre un rostro sin fin. Vive para inventar la razón de su ausencia. En las épocas de opresión, ella trabaja en la rebelión. En las épocas de la gloria del hombre, en el servicio de la libertad subterránea. Y lo que la vida quiere del poema, ella lo hace. ¡Bravo! Grupo Cero Explica, Simplifica, Divide Y ama la libertad. De pronto, entró la libertad. La libertad no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neudológico de la Moncloa, hoy están despiertos, en la acción. Muy bien. Ay, no sabía si tenía que hablar en el cáncer, yo no voy por la... La maestra pregunta, ¿cuántos huesos tiene el hombre? Y Jaimito, realmente, van a dar dos. Y normalmente, Jaimito dice huesos. No entendí. No huevos. Jaimito dice huesos. Jaimito dice huesos. Jaimito dice huesos. Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer nuestros terribles De provocación De eternos que siempre duran Sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de sedas salvajes Y pieles naturales Alguno de nosotros caerá Irremediablemente atacado De un golpe de ternura Recordarán seguramente una piedra preciosa En el trasero Y seguirán de pasado Ya caerán El hombre humano Tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas con altos parlantes Nos mostrarán por televisión En circuito cerrado Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrezar para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Interventa Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres A cambio del silencio Nos tirarán flores Y piedras Y tiros Y giros al corazón Y a la cabeza Pero nosotros Estaremos infinitamente Descendidos Porque en esta claridad Desesperar el sol Podemos alegre entender Sobre la tierra Hacer el sol De mi vida De provocación Y tenerlos Sin premonar Sobre la hierba Fresca Sobre la hierba Fresca Fresca ¡Bravo! 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 Y qué hacemos! Y qué hacemos Cuando hacemos mucho Ahora vamos a la playa Nos desnudamos Y nadamos Y nos chapoteamos Y nos abrazamos Desnudos Sí desnudos Y no le vienen malos pensamientos Sí padre Pero follamos Y se nos pasa Estoy apesadumbrado Por lo bestia Por lo bestia que soy Los procesos simbólicos No siempre actúan Sobre mí La bestia A veces Gime Y no hay palabra Que la calme Me pongo a comer Y me lo como todo Me pongo a cantar Y soy esa catarata Terraquia de luz Expandiéndose A todo el universo Y cuando hago el amor ¡Ah! Cuando hago el amor Alcanzo en la plenitud De mi ceguera De lo animal Su signo Cifra O decir Después Sin inmutarme Sigo mi camino Como si todo hubiese sido Como si todo fuese Natural en mí Animal La experiencia enseña Que todos aquellos Que quieren ser Más nobles Que lo que su constitución Les permite Enferman de neurosis Un artista Un artista abstinente Un artista abstinente Es algo apenas Posible Y si abstinencia Si Pero el científico también Porque Freud le va a decir Que si el poeta Era abstinente No existía Pero que el científico Tenía que abstinencia Tenía Sí Con la mujer Tenía que Echarse al mar Claro Y se levantara pues Escuchen A veces A veces Donde más se gana Es en el lugar De la pérdida Y cuando dice Freud Que No hay que querer ser Más bueno De lo que la constitución Lo permite De que constitución habla De la constitución De la cíclica En el pleno De la constitución del estado No Constitución Espana En el pleno te lo tenés que cortar para parecer una mujer les habló el amigo invisible escuchemos una cosa Releza la judía hoy tiene que dar un cuestionario para los integrantes de pintando en casa la luz son una de las hoy tengo ahí seis ¿cómo se llama este programa? Poetas despiertos en acción ¿sí que me puede traer una naranja? ¿sí? ¿la señorita? ¿sí? Rebeca Polaca Rebeca Rebeca la judía de la luz polaco de su diente ¿qué asunto? sí yo le quiero felicitar por este programa esta iniciativa de llevar la poesía llega a Polonia yo aprendido un poco de español viéndoles gracias gracias es un programa educativo muy educativo y también con mucho sentido del humor yo me río me río y estar en este plató y estar con el poeta menaza porque en Polonia también hay poetas pero ningún poeta como usted sí entonces sí se dice que yo la tengo muy grande yo no quería empezar por ahí pero usted quería repitarlo pero usted ha ido el grano yo no sé cómo plantear la cita directa pero en Polonia tiene que haber Polonia Polonia por el frío se te achica un poco yo entiendo doctor que ofrecerle ir a Polonia a vivir es poco atractivo poco atractivo sí por el frío sobre todo ¿no? aún muchos genes me utilizarían como calefactor central eso es interesante y yo me cansaría mucho pero yo quiero preguntar aprovechar la oportunidad porque me han dicho que usted sigue siendo joven porque usted no ha dejado de aprender es verdad y que tiene su aparato intacto yo soy muy femenino pero no tuve necesidad de cortarme el pene pero soy muy femenino ¿y por qué usted femenino? porque me gusta la mujer muchas mujeres guapas sí, sí perdón, perdón no, el guitarrista es más joven pero va a parecer de lo mismo el tronosa ah, sí usted le enseña usted es maestro ¿maestro? no, yo no soy maestro nada ¿y cómo? yo me saco el aspirliti y hago así y te pego un pitazo en el ojo y te dejo vista pero cuando vos te casas así no te beso porque no saben quién te besa los hombres polacos no saben no no te la beso usted lo aprendió esto de la poesía de la calle de la vida ¿cómo aprendió? no, yo lo aprendí en Estados Unidos ¿no? porque en Estados Unidos las mujeres se llevan muy mal con los maridos entonces yo para atender tanto los tenimientos femeninos aprendí lo del pijazo en el ojo es una buena práctica para que no me costara tanto trabajo porque una mujer con los dos ojos ve mucho más y a una mujer con un solo ojo claro doctor, ¿y en los últimos años qué has aprendido? perdón por la pregunta es muy íntimo no sé si puedo puede, puede puedo hablar en Polonia nos están viendo y quieren aprender bueno polacos escúchame atención ojos del mundo queremos vivir como usted es muy difícil va a salir carísimo carísimo yo me desayuno con postre a la mañana después al mediodía otra vez después de la comida un postrecito chiquito después me echo dos polvos así que receta pero espiritual con la mano derecha espiritual porque con la mano derecha escribo poema pero cuando me hago el polvo con la mano derecha se llama espiritual poético por decirlo de alguna manera no sé si me estaré entendiendo pero ahorita estoy imaginando estoy imaginando doctor, pero en Polonia y supongo que en España también los hombres le dan mucha importancia al coso ¿a cuál? el coso no sé cómo se dice necesitan una palabra de castellano y no saben armar o algo de otra manera un poco torpes son mucha ginebra ¿no? sí, porque en realidad el pene o la polla siempre machica del pie entonces para no asustar a las mujeres los hombres utilizan el pene en lugar del pie no me miren por eso quiere probar pero la poesía debe ser más excitante que el pene bueno según quien escriba ¿no? sí según quien escriba porque la poesía también son versitos ¿no? porque si para todos los poetas la poesía fuera una manera fuerte de decirle al mundo futuro cómo es que nos trataron entonces la poesía exitaría bueno mi poesía produce yo yo cada vez que me encuentro con una mujer pierdo 7 a 0 8 a 0 9 a 0 no me entienden ¿no lo ve ya? ¿de fútbol? sí estamos hablando con la chica yo leo un poema y ella tiene 6, 7 orgasmos y yo ninguno 6 a 0 menos mal que ha venido menos mal leo un poesía doctor pero es muy interesante eso que es de los poetas de la poesía entra 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 un tipo a la farmacia y le dice mire tengo un problema terrible ¿no? lo único que tengo a nada de hacer es follar y follar y follar y follar y follar todo el día follar y follar no tiene nada para darme sigue esta farmacia 200 mil euros una taza se quedaba ella con el tipo esa fue a la agencia de búsqueda de novio inmediatamente lo encontró tenemos un anuncio porque vamos a hacer un convenio Polonia España claro busca novio usado o novio sin usar busca novia usada o novia sin usar tienen diferentes precios ¿no? ¿qué es lo que más vale? ¿qué es lo más caro? ¿el experimentado? no ¿usado es experimentado? bueno según Jari y Ponce ya no quedan vírgenes así que mejor dedicarse a los coches usados porque el nuevo ya no se fabrica ¿en Polonia que hay vírgenes en Polonia? sí la vírgenes de la puta la vírgenes del putitín sí pero hay mujeres muy calientes como en España no che Polonia es un país muy religioso sí sí no puedo avisar y ahí era el anterior papa muy tila muy tila muy tila sí ¿el cara es argentino? pues han vestido todos ¿en Polonia? la chica tiene un agujero acá del pantalón no sí en serio sí cerrado con cielo ¿no? y que solo lo abren perdón yo puedo preguntar un consejo ¿se te trajo pantalón con agujero? sí sí muchos un consejo para los hombres yo diría 40, 50, 60, 70, 80 años para tener éxito con las mujeres dejarse llevar sí sobre todo a los 80 años porque ya no se pone ni caminar porque usted usted si usted sigue teniendo éxito con las mujeres yo tengo mucho un icono sexual sí pero por la lengua no hay como en castellano no hay como en la lengua yo quiero aprender su lengua ¿tenía que tenga un lenguaje en castellano ni no, broma, broma te dicen pero sufro mucho es que muchas personas mayores o que ya se han jubilado y parece que no aprenden nada más que solo se marchitan y bueno pero pero no es una cosa de la edad lo que pasa es que uno no tiene la edad que tiene yo por ejemplo así como hablé que parezco un hombre de 80 años soy en realidad un joven de 27 sí, porque en Argentina el número 27 era la pija dura y a mí me gusta eso aunque no lo consigo sin trabajo ¿y qué trabajo realiza? no, la chica ¿no? me tienen que chupar entre una hora y media y dos horas para que yo tenga erección tenemos algunos comentarios gracias, gracias gracias a ver con el hombre maltracan a los dominicanos maltracan que no tenían tiempo de cuidar a su mujer pero la mayoría El día de los hombres deja en mal lugar a los hombres porque el hombre también puede ser otra cosa. También puede ser maravilloso. Pero ahí llegamos a clase. Dice Elena Trujillo. Hola amigos, gracias por estar y por compartir. Cada vez somos más. Saludos Elena. Yacintia Chaparro. Hola amenaza. Hola poetas. Carlos Fernández García de Rojo. Estás desconocida. Eres genial. Pero que desconocida, que la conocida. Se encontraron dos amigos por la calle. Y uno le dice al otro. ¡Júbela, Juan! ¡Qué tan viejo que estás! ¡Aquí era un madregadito! Y además tú te vas a dar para hacer un sarrafa. Dice, no, no. Yo siempre fui así como no soy. ¡Oh! Y además te vestías. ¿Te acuerdas que te vestías en el rock de Felipumpi? No, no, no. Y además, yo no soy Juan. ¡Oh! ¡También te cambiaste el nombre! ¡Mira que ha sido! Wilfredo Cruz dice, con muchísimo frío aquí en New York. Pero calentándome y nutriéndome con el maravilloso mundo del arte de ustedes. ¡Pandilla! ¡Franchesco Terey, la artista! ¡Hola! Amelia Díaz, bravo. Y se ríe, ja, ja, ja. Alejandro Edgardo Chávez, saludos, poetas. Marilyn Bodén, saludos a todos. Yacintia dijo, bravo, clemones. Carlos Fernández García, me gusta que hagas feliz, amenaza. Marta Ocampo Baltazar, muy lindo. ¿Quién es feliz? Gracias por compartirlo. Laura Liberia, abrazos poéticos. Y Mendizaren, Óscar, buenas tardes, linda gente. ¡Buenas tardes, Óscar! ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Menaza, una última pregunta antes de dejar que es contigo. Sí, sí, por favor. Mi compañera de trabajo de 75 años dice que es muy importante tener proyectos para seguir haciendo y así se vive en muchos años. Claro. ¿Lo habrá pedido de usted? Mire, pregúntele a cada doctora, que está por cumplir. Setenta años. Setenta y uno. Setenta y uno. Y hace un año y medio que no habla, solo proyecta. Están proyectándolo a la próxima treveca, entonces le cuesta cierto trabajo. Que se pueden vivir muchos años. Muchos, doscientos dicen los estudiantes. Muy bien. Más. Me vengo de Villa Mandí. Bueno, venga, venga a orar. Que aceptamos. Muy bien. ¿Y ahora? Cruz canción. Una canción del libro Carnaval de la Tercera Edad. Una murga. Viene el murgón. Bravo. Besos. Alejandro. Alejandro, saludos desde Honduras. ¿Qué tal, Honduras? Y Astrid Besos. Un montón de corazones llegan de Anelizaba Lóscar. Viene el... ¿Qué tal, Anelizaba? ¿Cómo va eso? Aguante, aguante, que el pueblo dura más que los gobernantes. Dale. Viene el burgón, viene el burgón, viene el burgón, que nació estos carnavales. Sí, sí, sí. ¿Eh? Estos a mañana hay que ponerlos. Una murga. Una murga para febrero, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Es por eso que cantamos en estos carnavales. Cantan es para las almas y después para la amada. Es por eso que cantamos en estos carnavales. En los carnavales se sube y se baja en busca de un alma que nadie encontró. Más no se preocupen, señor, señorita, que el problema no es el alma, el cuerpo es el problema. Y el pobre hombre, al seguir el camino de su cuerpo, abandona toda ruta del amor, abandona toda ruta del amor. Y ya sin alma, y ya sin alma, el hombre baila y baila, el hombre baila y baila, la mujer. Y ya sin alma, y ya sin alma, la mujer baila y baila, la mujer baila y baila. Y ya sin alma, el hombre baila y baila. Y ya sin alma, el niño baila y baila, la mujer baila y baila. El niño baila y baila y baila, pero al músculo sin alma, no le gusta trabajar. Una palabra calma los nervios, dos palabras se devuelven los nervios, con tres palabras viene el amor, y con cuatro se produce la muerte. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, en este carnaval, en el poema, en el poema, ha muerto una palabra en mi lugar. Y si ustedes no nos creen, porque estamos distrazados, nosotros del carnaval, que pasen lo pensado. Cuando ella me pide más, y yo le doy, le doy, con el sexo, con las manos y también a lengua y ratos. Pero ella pide más, más, mucho más. Hoy quiero llegar hasta el fondo de la vida y ya no resucitar. Al verla tan contenta, gozando con su delirio, de ser la carne del siglo y el amor de mis amores. Yo no le digo nada, pero me quiero sentado, y dejo que la música sea cosa del pasado. Al tomar la decisión de no morir bailando en la calle, lo que morirá será el carnaval, lo que morirá será el carnaval. Pero el carnaval no muere, gritará el carnaval, el próximo año volveré a pasar, y al hombre le hará. Una perra más, tarde o temprano, alguien morirá, en el carnaval, baila que te baila, bailando sin parar, en el carnaval, en el carnaval. ¡Bravo! 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 A ver... De poemas y cartas a mi amante loca, joven poeta psiconalista. Querida, en los desparejos festines enamorados de tu cuerpo en mi cuerpo Voy encontrando en las argucias de la razón toda tu belleza Voy abriendo en los espejismos de tus voces mis amores más ocultos Encandilado por las argucias de la noche Tejo sobre tus ojos este delirio Abierto a la mansedumbre de las palabras más cotidianas Así se debe ir por la vida, cantando y bailando Despejemos, querida, los laberintos del odio Y aparecerá frente a nosotros una montaña inmensa de calor, de oro Soy Satán abierto a los blancos perfumes de la tarde Un diablo que canta todo el día canciones del amor Un diablo mar, sortilegio de una noche primaveral Una especie de noche de fuego para los muertos No ves, querida, que hoy canto desesperadamente Como si fuera a morir Canto pequeño, ardiente, enamorado y loco Empedernido canto de los adioses Soy el fulgurante secreto de la nada Fibra animal, lejana, ajada melodía ¿Eso lo ha pintado usted, doctor? Sí, eso lo ha pintado En los gastos libres no pinto así Ya cuando estoy muy ocupado pinto así Está a la venta, ¿eh? Está a la venta Sí, mire Vecino Tengo ganas de follar y de ver alegremente Hasta cansarme ¿Usted está ocupado? No, yo no Bueno, cuídeme al niño que enseguida voy ¿Cantamos la patria del poeta? Vale La patria del poeta El himno internacional de la poesía Voluptuosa semilla aquí me planto Y creceré y aquí echaré radices Y tendré a lotes que a su vez Tendrán otros lotes Decreto a la res de Cameseta Castellana, la patria del poeta Arrancaré perfumes de tus rocas Como de flores de la estación del sur Y alguien dirá antes de los colores del poeta Vos serás bis Yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde Las recetas de manzanas detenidas en el tiempo del frescor Inmensidades de infinito Lo sesgo del sol Entre las cejas del profundo mar Atlántico No veis que soy el que os saluda Desde más allá de las más altas cumbres Más allá de los oscuros cielos de Dios Desde la profunda galaxia de lo verde Meteorónica Es pasión del arco iris Soy un color Porque ya no tiene blanco De la pequeña pureza inmaculada Ni el canto negro De la muerte desolada Ni los ojos sangrantes del rubí Soy del celeste, cosmos y del sol La conjunción marítima y alaban La conjunción marítima y alaban La conjunción marítima y alaban Mi voz es el brazlido de la guitarra Estran y canto es el sonido Durante el tiempo Canto y estalló Cada vez y cada vez Me desintegro Cierro mi ser entre fragmentos En este vacío De nada y de color Porque ya no sé Recorro los espacios infinitos Montados en verdes luz Cadena de los cielos Pam, pam Tendida en las alturas Pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam El vino El perfume El vino El vino El vino, dice ella ¿El vino? No El perfume El perfume El El agua caliente Ah Pon el huevo duro Y ahora las almesas Poema de Miguel Oscar Menaza del libro La mujer y yo El número 30 Cuando ella me dice Casi llorando Que nuestro pequeño amor Es tal vez Una cosa mala En realidad Quiere decir Mi amor no es tan pequeño Es lo suficientemente grande Para ser descubierto Por un niño Y darse cuenta Que es malo Al menos para mí Tengo que aceptar Le digo Que soy un creador Ejerzo el poder De la incertidumbre A veces sin embargo Me detengo Hay frases Que no puedo escribir Es como si quisiera Estar muerto Luego pienso Lo que dirán De mi sexualidad Después de muerto Y se me van Las ganas de morir Y ella quiere chupar Y partir Y yo quiero Que ella chupe Y se mire chupando Hacerme gozar Ya que está ahí Todo lo que yo quiera O necesite Pero al mínimo Goce de su cuerpo Al mínimo Goce de su alma Concluye el movimiento Rompe la cítara Y vuelve con toda tranquilidad A su tumba Al otro día Resucita para pedir perdón No era necesario Que yo guiara sus manos Ella solita Guiada por el deseo De ahogarse con mi semen Lo hacía casi todo Yo gozaba Pero la perfección En los movimientos Y la velocidad Exagerada en producirlos Me hacían dudar Del resultado Amo y olvido Le dije con orgullo Cuando vuelve el amor Siempre eres otra Con tanta novedad Nunca me aburro ¿Cómo llamar malo? Le pregunto cariñoso Algo que nos da vida Y en mi caso Rejuvenece Tal vez Porque al gozar Algo se muere Algo se descubre De una muerte lejana Que viene del futuro Y que ya ocurrió Y es por ese Contrasentido Amada Que algo goza Cuando nos encontramos Y algo goza Al partir Bueno Está bien Dijo ella Mucho no entendí Pero parece Que tienes ganas De besarme Puedes hacerlo Dijo sencilla Pero después No digas Que soy una histérica Porque primero Te beso Y luego me voy No tengo ganas De besarte Y además No tolero Como creo Un hombre debería Que las mujeres Hagan todo por mí Sin sentir mucho Sin desear nada Sin vivir No tolero Y tampoco Y tampoco lo creo A veces Me encuentro Pensando Que es tan fuerte El deseo De una mujer Y tal La sumisión Del hombre A ese deseo Que ella No tiene Que hacer nada Ni se le nota Pero ella Desea Y él Pone ahí Sobre la mesa Su deseo Sencillamente Como un esclavo Yo gozo Pero ella Tiene todo el poder Y cuando ella goza Y yo soy el poderoso Le ordeno gozar Y ahí Es cuando me ama Yo sigo con El sexo del amor Una carta 31 de enero De 1998 Querido Evaristo Me siento Crecer A velocidades Supersónicas Y eso Precisamente Debo decirlo Me sobrecoge Si También yo fui la peor La inamovible roca Disfrazada De animal sediento La que no cambiaría nunca Tu mayor fracaso De puntillas Sobre futuras intenciones Veo caer Resecos pensamientos Cáscaras vacías Que moldearon A golpe de silencio Mi mirada Hasta aquí Arrastré Voluntades ajenas Firmes augurios Para mis pasos Atávicas cadenas En los brazos Fantaseo para el futuro Una Josefina madura Serena Una Josefina Que es el nombre De la chica Fantaseo para el futuro Una Josefina Madura Serena Bastante más sabia El cuerpo moldeado Con rotundidad Por la experiencia Huella de lo vivido Hecho escritura Una mujer De intenso Atractivo Hembra Por los cuatro costados Que compró su libertad Porque entendió el precio Renunciar al trono Encadenarse al trabajo Fantaseo tu mirada De orgullo Cuando me concedan El premio A la mujer empresaria Del año Por haber superado Con la editorial La cifra De cien millones Anuales Por las ventas A lo que no voy a renunciar Es a seguir amándote Tampoco me importa Que todo Lo haré Para ser digna De tu amor Y no me digas Que tu amor Ya lo tengo Muy bien El sexto El sexto Divinato ¿Y sabes lo que es Psicoanalizarte? Hablar con una persona Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Si deseas comenzar Tu psicoanálisis Llama 91 7 5 8 19 40 91 7 5 8 19 40 6 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 15 16 12 13 13 13 15 16 18 18 19 20 20 21 22 22 22 22 23 23 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 27 26 Lejana soledad ¿Viste lo que fue morir? No fue nada comparado con esto Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria Yo estaba exiliado en España Y entonces un compa me mandó una carta Y yo me... Algunos de los compañeros estaban muriendo Entonces yo le mando la guarda Y le digo, ¿Viste lo que fue morir? No fue nada comparado con el exilio No fue nada comparado con esto Hubo días y noches que no encontraba consuelo Y los versos se volvaban como caballos curiosos En mis manos y de mi boca Brotaban las palabras como cadáveres de fuego Esos días, esas noches Donde la página escrita era el único sobreviviente Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Cristo es lo que fue morir No fue nada comparado con esto Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria Donde la ironia de ese canto un tipo va a nego y dice Doctor, me dan más cojones Voxos dijero, joven, no seas tan maleducado Diga los consensarios Bueno yo le quería dar algo para hacer dolor. Después vuelve el otro día, y el negro dice, ¿cómo va a jugar? Bueno, más o menos. Los conceptuales ya no me duelen, pero el alcalde no levanta cabeza. Queridos amigos, nos despedimos pero con la agenda de la semana. Recuerden que el miércoles a las 21 horas tenemos a los artistas de flamenco tan, por el día, en el Teatro Mujeres de Madrid que pueden venir a verlo en directo calle Bravo, Murillo, número 18 o verlo en directo a través de Facebook, 21 horas horario español, el miércoles. El viernes a las 10 el viernes 19 a las 10 de la mañana un taller sobre los celos que pueden hacer en Madrid, en la Escuela Grupo Cero o también online. Contacten para reservar su plaza en el teléfono 91-758-1940 Ya saben que pueden entrar también a la web de Grupo Cero www.grupocero.org que ahí está toda la agenda y el sábado continuamos con el primer festival de cine Grupo Cero. Por la mañana, por la mañana el sábado Por la mañana tenemos la clase del doctor Miguel Óscar Menasa sobre el seminario Simón Freud Disfrazado de doctor Díaz La interpretación de los sueños por Miguel Óscar Menasa con Disfrazado de doctor Diferencia entre tiempo real y tiempo histórico Vamos a ver, el sábado con el doctor Menasa disfrazado de doctor Y por la tarde a las 18 horas seguimos con el festival y en esta ocasión tenemos carta al presidente una crítica al gobierno por lo del chapacote que fue premio del público de las GAE Hay hombres que no saben 2005 ficción una mujer el dinero su marido la libertad y la policía y también veremos el documental El pintor del realismo psíquico el sábado a las 18 horas festival Grupo Cero en la escuela Grupo Cero y también en directo desde Facebook Y el domingo aquí No, no, se quedan sin sexo Venga, el sexo, el sexo Sí, sí, sí No, no Se quedan sin sexo Sexo, sexo, sexo Sexo, sexo Un No, no, no Tres Aquí está El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Humana esposa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza de ese compás Que viene de desborda Que hasta te hace volar Que ningún amor podrá Con esa pie Con esa pie Desatada Para que solo interese a ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Hasta el camino Que viene Adiós 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 Gracias Gracias Gracias